¿Me hagas esperar? Si hay algo que odio, son los misterios sin resolver. ¿Quién es? Vamos a hacerte el pedazo. ¡Acábenlo! ¡No valen mucho el punto! Esta es mi ventaja. ¡Es nuestro barrio! ¡Hola! ¡Aleja bajo la máscara! ¡Reflejos! ¡Se acabó! ¡Lo que te hice! ¡Lo que te hice! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Tuviste la oportunidad de dejarme morir y no la aprovechaste! Apuesto a que ya te estás arrepintiendo. He matado... ...a mucha gente. He doblegado esta ciudad. ¡Dismado a la policía y ni siquiera es hora de abrir los regalos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállese! Hay que hacerlo. ¡Ok, ok! ¿Y lo que tiene Payne en la mano? Es un monitor cardíaco. Cuando lo conecte, cada latido de su pequeño corazoncito cargará la batería. De esta silla eléctrica. Y cuando esté cargada... Así que, ¿o matas a Payne? ¡Ja, ja! No. No lo asesinaré. Pero lo harás. Vas a pelear conmigo sin reservas o morirás. Al parecer, alguien va a caer. Tú, yo o el payaso. La pregunta es cuál de nosotros será. Y eso depende de ti. Un hombre compasivo estaría en casa. Llorando por la pérdida de su mayordomo, amigo y confidente. Y aquí estás. ¡Lucha! ¡Fuera! Y por si acaso pensarán en un arrebato de tranquilidad. Intentar desconectar el monitor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es un tanto extremista! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado, Payne! Todo puede ser nuevo para el corazón. Y no queremos que deje de latir por accidente. ¡Fuera! 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 ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! Cuando se encienda la silla, son dos mil voltios. Morirás. No necesitas... ¡Jim, Jim, Jim, Jim! Toma asiento, Jimbo. Nos freiremos juntos como dos patatas. ¡Gespejen! ¡250, carga! Tiene fuerza. Después, te reanimaré. ¡Y te mataré! Espero que encuentres en la muerte la paz que no encontraste en tu vida. No busco la paz. Voy a usar los guantes para detener su corazón temporal. Es su única esperanza. ¡No vas a ganar! ¡Cuidado, Ben! Eso no puede ser juego para mi corazón. Y no queremos que deje de latir por accidente. ¡Chucú, cuidado! ¡Que llegan... ¡Mibor! ¡Se erased! ¡Si el nano no tuviera las agañas! ¿Qué opinas? ¡Afrota el camino! ¡Sí! ¡Mira cómo va! ¡No hay quien no pare! ¡Afrota el crack! ¡No hay quien no pare! ¡Lo hiciste! ¡El juego se acabó, Guasón! ¡Deja que Gordon se vaya! ¡Sí! Pon el arma en el suelo, Friki. ¿Qué te parece si tú vas al suelo? ¡Gordon! ¡Qué espíritu navideño! ¡Bien! ¡Me quedaría encantado a celebrar contigo! Pero tengo calcetines que llenar, ¡Muérdago que colgar y rascacielos que volar antes de que amanezca! ¡Chao! ¡Gracias al chaleco! ¡Tiene mi arma! Gordon, Joseph, ayúdenme a parar al Guasón. ¿Qué te ayudemos? Si tú eres el famoso vigilante. ¿Acaso no te basta con una muerte? Bain sufrió un paro cardíaco. Tengo poco tiempo para reanimarlo antes de que sea tarde. ¿Tú piensas que no? Así no hago las cosas. Ahora vete. ¡Vamos! ¡Vamos! No me deja elección, señor Díaz. No me deja elección, señor Díaz. Alfred, ¿qué sabemos del TN-1, el compuesto de laboratorio de Bain? Me dedicaré ahora a ello, señor. ¡Amo Bruno! Si no derrota a Bain en diez minutos, el TN-1 que se inyectó alcanzará su potencial. ¡Acabará con usted de un golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me recibe? ¿Está bien? ¡Carvin, necesito que asegures todas las salidas de Plague! ¡Eh! ¡Puertas, ruedero, tope! ¡Que el Guasón no escape! ¡Ven, a la orden! ¡Sí! ¡Se va aquí mismo hace un minuto! ¡Es que no te veo! ¡Es enorme! ¡Están intentando matarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gigante! ¡Suscríbete! Señor, escondíosve minutos para que el DN1 haga efecto. ¡Aproveche esas puertas electrificadas! ¡Cuál es el camino de los muertos! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Me soltaré! ¡Balaka Gordon! ¡El lugar está asegurado! ¿Hay noticias? Estoy con el encargado. Creo que el Guasob va a cerrar la puerta. El lugar está rodeado. No va a funcionar. ¡Más te vale tener razón! ¿Qué pasó? ¿Adónde fue? ¡Se acabó eso de esconderse, Batman! ¡Lucha! ¡Que pierdes eso! ¡Se debe haber escondido! ¡Es un gigante! ¡Vamos, pelea! ¡Apártate! ¡Señor Ultimo acaba pronto con Bale, que M1 lo hará invadirte! ¡Saludo! Señor, parece que activaron un mecanismo creador de interferencia. Le acondejo que lo desactive de inmediato. Aquí el Capitán Gordon desde la cárcel de Blackgate. El Guasob nos detiene en el Corredor de la Muerte. Solicito refuerzos. Repito, aquí el Capitán Gordon. Solicito refuerzos. Estamos acorralados en el Corredor de la Muerte. El Guasob tiene a Gordon en el Corredor de la Muerte. Debo apresurarme. ¡Están intentando matarse! ¡Sale afuera de mí! ¡Me soltaré! ¡Sale afuera de mí! ¡Nah! ¡Aufe tiene razón! ¡No podré derrotarlo por Power! ¡Estratégia! ¡Nah! Debo actuar con sigilo para ganar este combate Se acabó Alfred, derroté a Bane ¡Fuera! 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 Amo Bruno, ¿puede oírme? Sí, y gracias por tu ayuda con Bane Confío en que ahora haya acabado con él Está bajo custodia y parece que el TN-1 que tomó daño su memoria, permanentemente Ah, eso quiere decir que no hará pública su identidad Así parece Me alegra oírlo ¿Y el Guasón? Sigue libre, pero no por mucho tiempo Aquí el Capitán Gordon desde Blackgate Solicito evacuación inmediata Han disparado al encargado Joseph Repito, el encargado Joseph ha caído El helicóptero es de puta Quince minutos ¡Que se den prisa! ¿Dónde está Gordon? ¡Tirador! Parece que alguien vino por más Ya tuve suficiente de ti por hoy No, todavía no ¡Hijo de perro! ¡Fla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al demonio! ¿Quieres salvazón? ¡Pues ve! Ayúdenme para que no acaben con Joseph ¡Que alguien mate a este friki! ¡Se acabó, friki! Con precisión ¡Vamos, pelea! Luchas bien Tuve una infancia difícil ¿Qué pasó? Pero esto no nos hace amigos, ¿sabes? Lo sé Voy a corregírtela Joseph, vienen en camino Todo saldrá bien ¿Dónde está el guasón? Se fue por esa puerta Hacia la capilla Gracias Un saldrá bien Un saldrá bien Nick Batman Es que, es que, vaya noche, ya tienes ganas de asesinar y volver por más, ¿eh? Bain sigue vivo. Eso no es divertido. Todo esto, esta rabia con... ¿No te entra en esa cabezota tuya? Ambos existimos por su culpa. Ríndete. Ya perdiste. No te... No te... No te... No te... No te... No te... Lo haces por eso, ¿no? ¿No? ¿Por cómo te hace sentir? ¿Por sus citas? Vamos, bebé. Pega hasta que te sangren las manos. ¿Por qué dejarlo ahí? ¿Sabes que solo hay un modo de detenerme? Cualquiera de los míos lo habría matado. La ciudad merece algo mejor que eso. Sabes que eres un héroe para mi hija. Pero aún así te voy a encerrar. ¡Adelante, Gordon! ¿Dónde estás? Estoy en la capilla. Tenemos al Guasón. ¡Hijo de puta! ¡Lo detuvo! ¿Cómo hizo eso? Me ayudaron un poco. Todavía me pregunto por qué no lo agarré. Y ahora lo sé. La verdad es que lo dejé ir solamente por ti. Porque siempre has creído en él. No lo sé. Me pusieron al mando de una comisaría llena de corruptos. Y no puedo cambiarlos. Como no puedo cambiar a esta maldita ciudad. O eso era lo que yo creía. le paró el corazón. ¡Qué gracioso! ¡Muy buena, Batman! ¡Eso me va a divertir mucho! Pero tal vez, tal vez pueda darles algo de esperanza. Tal vez él, tal vez él pueda darles algo de esperanza. LUCERO DE LA